Dios te bendiga, a su nombre, Dios te bendiga, esta es la que te habla tu hermana y amiga de la pastora y capellana Rosa Pérez aquí estamos como coordinadora de los capellanes voluntarios del gobernador de Puerto Rico, la región 2, con amigo de la esencia aquí nos encontramos en el pueblo de... ¡Alcópolos! con los pastores ¡Alcópolos! y este pueblo hermoso que dice... ¡Alcópolos! así que estamos dando la charla y conferencia y taller a las comunidades si tú deseas una conferencia, taller, para que nosotros vayamos a la iglesia o donde tú quieres que nosotros vayamos para hacerle bendición a la familia, a los hermanos, parientes, vecinos nosotros podemos ir todos los capellanes que estamos aquí son voluntarios pero nos gusta llevar la bendición y trabajar en la obra del Señor tú también puedes entrar a la capellanía para que puedas prepararte y puedas dar por gracia lo que por gracia tú has recibido así que en esta obra estamos súper contentos, súper agradecidos de nuestro Señor Jesucristo que nos permite ir a cada pueblo a llevar orientación a llevar apoyo espiritual y sobre todo alertar a la familia, alertar a los líderes para que ellos sigan haciendo líderes y una generación que se levante justa para poder seguir trabajando y escalando y llevando el mensaje de salvación así que no sabemos el día ni la hora, nadie lo sabrá que puede venir un desastre o una crisis así que es importante que tú tengas tu mochila que tú tengas todo preparado y que para que venga el día amado que no sabemos cuándo puede llegar tú y yo podremos ser reparador de portillas que podamos levantar muros como levantó Nenías vamos a seguir adelante marchando y ejecutando la orden que Dios nos envió y por todo el mundo y llevar esta familia a toda criatura así que hoy es un día muy importante para nosotros porque estamos en Bayamón en la ciudad del así que si tú necesitas información puedes llamar 1-787-398-2255 o escríbenos a ministeriolosapere.com o suscríbete y dale a la nosapere 777 así que será de gran bendición esta familia estos hermanos y amigos de la comunidad que han llegado aquí para nosotros ser de bendición y ahora somos más que vamos a bendecir Dios te bendiga y a su nombre ¡Gloria!